Hola, hola, esto es Hell Club, yo soy Yuli Paulín y para el día de hoy les voy a decir todas las razones por las que no deberías dejar de desayunar. Sí, señores, porque para muchos el desayuno es lo último en la lista de cosas a hacer en la mañana y para otros ni siquiera está en la lista. Así que chicos, cuidado, saltarse el desayuno hace que nuestro cuerpo esté muy debilitado y esto a su vez hace que no nos concentremos en las actividades que debemos hacer en las mañanas. Además, hace que piquemos alimentos no saludables incluso en la noche, o sea que comemos más bebidas con azúcares, harinas, postres fritos, incluso hace también que fumemos más. Y además, si hacemos deporte, el no haber desayunado nos va a quitar esa energía que necesitamos para entrenar duro. Importante que les quede claro, el no desayunar no nos va a bajar de peso. Eso es súper importante que lo sepan, pero sí te va a dar mucha energía, que es la clave, para que tengas una muy buena actividad física. El desayunar, por el contrario, trae beneficios como que nos acelera el metabolismo, mantiene nuestra masa muscular, que es tan difícil de conseguir, reduce la ansiedad por comer, contribuye a controlar tu peso, mejora la memoria, aumenta la energía, además, nos previene de muchas enfermedades. Porque los alimentos del desayuno son generalmente los protagonistas para la salud, porque ayudan a combatir estreñimiento y aportan dosis de vitaminas y minerales importantes para nuestro cuerpo. Así que chicos, dediquen por lo menos 10 minutos en la mañana a prepararte un buen desayuno. Y así hemos llegado al final de este segmento. Recuerden, esto fue Health Cloud para que tengas más conciencia sobre tu salud y tu alimentación. Bye, bye. ¡Gracias!